Hemos venido Señor porque queremos estar contigo pero porque también necesitamos ser nutridos por tu palabra Por favor entra con tu palabra de lo profundo a nuestro corazón Como espada de doble filo que penetra, entra a nuestro corazón y transformanos, cámbianos En el bendito nombre de Jesús, gracias Señor, amén Si puede tomar su lugar y puede abrir su biblia a Neemías 3.26 Mientras las personas que van a bautizarse Allá atrás están los esposos Archila de consolidación esperándoles Si usted se va a bautizar este es el momento mientras usted busca su biblia en Neemías 3.26 También los esposos Montenegro están en esta otra puerta Vamos a tener que enumerar las puertas para ubicarnos Levanten su mano por favor Si usted va a presentar a su bebé el próximo domingo Allá están los hermanos para la charla que usted necesita escuchar Si usted no está en la charla con profunda pena Esta vez no puede presentar a sus bebés Sino hasta en la próxima fecha en calendario Le ruego que haga el espacio, es ahora mismo durante la prédica Tanto la clase para el bautizo como la charla Para los que van a presentar a sus bebés Aún tiene fuerzas para un aplauso a nuestro buen Dios Amén Cuantos no me han faltado En los seis sermones anteriores Gloria a Dios Levanten mis manos los que no me han faltado Que ya es el séptimo sermón Que bueno, gloria a Dios Los demás que el Señor los tenga en fuego No, no es cierto Qué pena que no han podido estar en todos Pero seguramente usted se va a ir actualizando Gracias a Dios y al Ministerio de Comunicación Creativa Ellos están siempre subiendo los sermones Para que usted los pueda ver ahí a través de la página de Facebook Nehemias 3.26 ¿Lo tiene? Dice la escritura en Nehemias 3.26 Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel Restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas Al oriente y la torre que sobresalía Después de ellos restauraron los tecoítas otro tramo Enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel Hoy nos corresponde con la ayuda de Dios Con su gracia Hablar acerca de la puerta de las aguas Yo quisiera que usted me ayudara para entrar a este tema Yo quisiera que usted sacara a ese niño que usted lleva ahí adentro Yo sé que el empaque ya está un poco arrugado O extra expandido Pero ¿Cuántos tenemos un niño adentro todavía? Yo quisiera que usted se imaginara así con esa creatividad Que caracteriza a los niños Que usted se imaginara la ciudad de Jerusalén Imagínese esta ciudad Los obreros trabajando de la mano de Nehemias Están allá restaurando las puertas Y usted entra, imagínese por favor que usted entra Ahí a Jerusalén Y usted ve la primera puerta La puerta de las ovejas Donde están entrando todos los pastores Los pastores van contentos con sus ovejitas Algunas con campanitas sonando y diciendo Me, me Y entrando toda aquella gran cantidad de ovejas Esa gran alegría Inmediatamente usted voltea la vista Y ve que en la siguiente puerta Están entrando los pescadores Están cargando esas grandes redes Esos grandes cestos llenos de pescados Quizá están desvelados Y están un poco agotados Pero contentos de haber pescado Y entrar por la puerta de los pescados Toda esa gran cantidad de bendición Para el pueblo de Jerusalén Inmediatamente usted voltea a ver Y ve la otra puerta Y en esa puerta están unos ancianos Contando las maravillas Que han escuchado por tradición oral Escuchando lo que Dios hizo allá en el desierto Allá en el Sinaí Lo que hizo en Egipto Lo que hizo con Israel Y están contando las maravillas Del Dios que fue Del Dios que es Y del Dios que siempre será En la puerta vieja Ahí están contando lo que Las maravillas que Dios hace Inmediatamente Inmediatamente Usted gira la vista Y encuentra otra puerta Y resulta que hay personas Que están a punto de salir Y entrar al valle Están a punto de entrar A una situación difícil En su vida Y ven a lo lejos Que hay otros que están sufriendo En medio del valle Y otros que vienen saliendo Entrando por la puerta del valle Victoriosos Gozosos Porque en medio de la situación difícil Dios los ayudó Y está toda esa algarabilla Todo ese gozo Y de repente usted nota Que están sacando costales Y bolsas negras Marca canguro Sacando la basura El pueblo Que vive en Jerusalén Está sacando Toda la basura Del pueblo Porque la limpieza Es la Es la clave En nuestras vidas Imaginémonos también En nuestra Jerusalén Sacando toda esa basura Echándola fuera De nosotros Inmediatamente después Usted corre la vista Y usted se da cuenta Que ahí está La puerta de la fuente Esa fuente Que tenía agua Cristalina Donde tomaban Agua Para alimentar Al Rey Para darle al Rey Su bebida Y mantenerlo Saludable Recuerda que la semana pasada Hablamos Que esa agua Fresca Es el Espíritu Santo La gracia Y la presencia De Dios Sobre nuestras vidas Y que debería De ser el sello De diferencia Entre uno y otro Entre el que es del mundo Y entre el que es cristiano Porque la mano De Dios Está sobre nosotros Sobre cuántos Acá está La mano de Dios Y viendo usted Todas esas puertas Y toda esa alegría De repente usted Voltea Y se da cuenta Que están restaurando Una puerta más ¿Me sigue? Y esa puerta La está restaurando La gente De Ofel Y es la puerta De las aguas Ahora yo no quiero Confundirlo Una cosa Es la puerta De la fuente Esa fuente Estaba Adentro De Jerusalén Y de ahí Tomaban agua Para llevarle Única Y exclusivamente Al Rey La puerta De las aguas Es diferente Porque a través De esta puerta Pasaban todos Aquellos recipientes De agua Del río Que llevaban Para alimentar Al pueblo Para que el pueblo Se bañara Para que el pueblo Limpiara sus casas Para que el pueblo Regara sus cultivos Si los tenían Sus macetitas Sus cosas Era el agua Cuando usted digamos Abre el chorro Le voy a poner de esta manera La puerta De la fuente Es su tambo De aguas salvavidas Difícilmente Usted va a trapear Con esa agua Aunque algunos Tal vez sí Solo dejan caer El chorro Y pasan el trapeador Pero esa agua Es generalmente Para el Rey De la casa O la Reina De la casa La familia Pero usted abre El chorro Decimos verdad De su pila Esa agua Es para limpiar Es para hervirla Y cocinar Es para los detalles De la vida La puerta De las aguas Era donde entraba El agua Para que el pueblo Tuviera agua Y fuera alimentado Dice Efesios 5 26 Jesucristo Hablando de la iglesia Dice Que para hacerla Santa Él la purificó Lavándola Con agua Mediante La palabra Juan 15 3 dice Ya vosotros Estáis limpios Jesucristo Hablándole a sus discípulos Por la palabra Que os he Hablado Y Hebreos 10 22 Dice Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificando Los corazones De mala Conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua Pura De la palabra De Dios Sabe usted Que el agua En lo físico Es una de las cosas Más importantes Para el cuerpo Para Nuestro cuerpo Físico Si cabe Esa palabra Sabe usted Que somos 60% agua La sangre Nuestra sangre Que aunque es roja Contiene 83% De agua Los músculos Con los que nos Ejercitamos Con los que nos Movemos Contienen 75% De agua El cerebro Contiene 85% Y los huesos Contienen Un 22% De agua Todos necesitamos Tomar agua Todos necesitamos Beber Ese líquido Para mantenernos Hidratados Y saludables La puerta De las aguas Nos trae A la mente A la memoria El gran Simbolismo Y la gran Importancia De la palabra De Dios En nuestra vida Como agua Fresca Que nos Limpia Que nos Hidrata Que nos Lava Que nos Limpia Yo quise Compartir Con usted Tres Beneficios Del agua Y quisiera Hacer un Paralelo Entre el Agua Física Y el Agua De la Palabra De Dios Está aquí Conmigo El agua Es beneficiosa Para los Riñones Aquel Que toma Suficiente Agua Mantiene Sus riñones Filtrando Bien Trabajando Bien De manera Saludable Y dice Tesalonicenses 521 Examinarlo Todo Retenedlo Voy a repetírselo Examinarlo Todo Retenedlo Lo bueno Nuestros Riñones Filtran Las impurezas En nuestro Cuerpo Filtran Aquello Que no Es beneficioso Para nuestro Cuerpo Y lo Desechan Hoy más Que nunca Necesitamos Examinar Que ingresamos Nosotros A nuestro Cuerpo A nuestro Cuerpo Físico Para no Dañarlo Cuantos Aquí Toman Suficiente Agua Pura Si Cuantos Andan Con su Tambito Ahí Con su Gordito Y siempre Están Tomando Agua Ahora Vamos A ir Un poquito Más Allá Y vamos A ser Más Honestos A cuantos No Tomamos Porque Necesitamos Tomarla Pero a cuantos No nos Gusta El agua Pura Y es Que tiene Sentido Porque el Agua No sabe A nada Verdad Por eso Se han Puesto De moda Esos Saborizantes Verdad Ahora Algunas Marcas De agua Pura Ya traen Algún Tipo De sabor Para que Uno Pues la Pueda Digerir Mejor Pero ¿Por qué No nos Evaluamos Un ratito Por ejemplo Cuantos De nosotros Solo Tomamos Sodas Aguas Sodas Yo Conozco Gente Personalmente Que no Tiene Para salir Adelante En la Vida Pero Todos Los días Y todos Los domingos Va con Su triple Litro De X Soda No Tiene Para vivir Pero Tiene Para su Triple Litro De X Soda Cuando Yo Era Soltero Estaba Estudiando Mi carrera De maestro De educación Física Yo me Ejercitaba Todos los Días Sudaba Bajo Ese Sol Fulminante Y Sudaba Horas De horas Y cuando Yo salía De la Escuela De educación Física Allá En la Zona Cinco De la Ciudad Que Solo Había Una En aquel Entonces Cuando Yo salía Sudado Apestoso De estar Sudando Por horas Me iba A la Tienda De la Esquina Y la Tienda De la Esquina Le decíamos La Tienda De El Chino Y Entonces Yo Llegaba Y Le decía Chino Lo De Siempre Y En aquel Entonces Yo No Me Había Convertido A Señor Tomaba Pepsi Cola Ahora Que Ya Soy Evangélico Tomo Y Entonces Yo Le pedía Miralo De Siempre Pepsi Me Decía Pepsi Le Decía Y Yo Me Sentaba A hacer Algunas Tareas A leer Algo Y Él Me Ponía En La Mesa La Caja No Una Soda La Caja Y A mí Lo Que Me Gustaba Era Tener Mi Propio Destapador Y Entonces Yo Destapaba La Primera Y Cluc 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 Yo Tenía Complejo De Bolo No sé Por qué Pero Yo Quería Mi Caja Ahí Y Ver Cómo Se Iba Vaciando Me Acababa La Caja Completa De Pepsi Cola De Botea De Vidrio Cómo Yo No He Tenido Problemas De Cálculos Renales Cómo Yo No He Tenido Problemas En Mi Salud En Cuanto A Mis Riñones Es Su Pura Gracia Porque Era Casi Casi De Todos Los Días La Pregunta En El Ambiente Espiritual Es Estamos Nosotros Tomando Agua Fresca O Estamos Metiendo A Nuestra Vida Algo Que Está Dañando Nuestra Capacidad De Filtrar Las Cosas Y Quedarnos Con Lo Bueno Me Sigue Porque No Es Solamente El Hecho De Filtrar Los Riñones Filtran Pero Se Quedan Con Lo Bueno Y Desechan Lo Malo Y Dios Nos Llama A Nosotros A Estar Suficientemente Hidratados Con Su Palabra Para Saber Discernir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Quedarnos Con Lo Bueno Mire Yo Rehuía Esta Pregunta Pero Sentí Que Tenía Que Hacerla Mire Cómo El Facebook Nos Ha Dañado La Vida Por Ahí Decía Un Meme Que Si Nosotros Abriéramos Nuestra Biblia De La Misma Forma Que Abrimos Nuestro Facebook Otro Cuento Fuera O Como Decimos Otro Gallo Nos Cantara Pero Se Ha Llegado Al Extremo Que Aún Parejas En La Intimidad Están Viendo Su Facebook En La Mesa Está El Facebook ¿Por qué Se puso Tan Callado De Repente Yo Me Confieso Reo Y He Orado Le digo Señor Dame El Corazón Para Revisar Mi Facebook En La Noche Porque También Hay Un Balance Para Todo Pero ¿Será Que El Facebook Nos Está Hidratando A Nosotros Más Que Su Palabra No Será Que Hay Relaciones Rotas Entre Padres E Hijos Entre Cónyuges Debido Al Bendito Teléfono Inteligente Me Voy a Detener Un Rato Ahí Porque Ya Le Toqué Algo Algún Nervio No Le Parece Que Deberíamos Balancear Y Tomar También Tiempo Para La Palabra Ahora Con La Facilidad Que Tenemos En El Teléfono Veamos El Facebook Está Bien Yo Digo Que No Pero No Le Parece Que Si Media Hora Perdemos Fácil En El Facebook Porque No Invertimos Media Hora También En La Palabra Mire Vamos A Saber Retener Lo Bueno De Las Bendiciones Y De La Palabra del Señor Para Nosotros Cuánto Dedicamos A Una Relación De Yugo Desigual No Necesariamente Un Noviazgo A veces Se Tienen Amistades En El Trabajo Que No Piensan Igual A Nosotros Que Nos Llevan A Hacer Actividades Que No Son Las Que Nosotros Debemos Hacer Como Cristianos Pero Estamos Alimentándonos Y Bebiendo Aguas Que No Son El Agua Pura De La Palabra De Dios En Nuestro Corazón Isaías 35 8 Dice Y Habrá Allí Calzada Y Camino Y Será Llamado Camino De Santidad No Pasará Inmundo Por Él Sino Que Él Mismo Estará Con Ellos Hablando De Dios El Que Anduviere En Este Camino Por Torpe Que Sea No Se Extraviará Aquel Que Camina En Los Preceptos De La Palabra De Dios Aquel Que Reconoce Que Necesita Restaurar En Su Corazón La Puerta De Las Aguas Porque Necesita Alimentarse A Sí Mismo Para Tener La Capacidad De Discernir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Aquel Que Camine En La Palabra De Dios Por Muy Torpe Que Sea No Se Extraviará El Asunto Es Que A veces Lo Que Queremos Es Que Las Cosas Salgan Por El Microondas La Palabra De Dios Dice Jeremías 29 11 Yo Sé Está Conmigo Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Planes Para Su Bienestar Y No Para Su Mal A Fin De Darles Un Futuro Lleno De Esperanza Yo El Señor Lo Afirmo Cuantos Quieren Planes De Bien Y De Bendición Mire Hermano Esta Es Una Palabra Yo Sé Que Ha Sonado Mucho Mire A la Gente Le Dicen Cuando Están Problemas Cuando Están Situaciones Difíciles Se Acercan Y Nosotros Los Pastores A A veces Nos En Medio De Su Problema En Medio De Su Situación Difícil Confía En El Señor Porque Jeremías 29 11 Dice Yo Sé Los Planes Que Tengo Acerca De Vosotros Planes De Bien Planes De Bendición Para Darles Un Buen Futuro Y La Gente Que Escucha Que Confortante Y Se Van Mire Se Lo Voy a Poner De De Dios Nos Permitió Con Mi Esposa Recibir Un Curso En La Maestría El Año Pasado Y Conocimos A Una Persona Que Trabaja Para Una Entidad Que Da Becas A Los Guatemaltecos Para Que Vayan A Estudiar A Otros Países A Jóvenes Con Buenas Notas Con A A A Australia Inglaterra A Cualquier País Y Platicando Con Ella Nos Dijo Fíjense Una Beca Y Que Tenía Que Hacer Cómo Tenía Que Ser Y Entonces Nos Dijo Ella Mire Lo Que Pasa Es Que Tienen Que Ser Patojos Que Están Bien Entendidos De Que Quieren Porque Porque Allá En Suecia Por Ejemplo Decía Ella En Suecia Los Patojos Se Gradúan De Sexto Primaria Y Se Gradúan Hablando Cuatro Idiomas Está Conmigo O sea El Patojo Que Se Gradúa De Sexto Se Gradúa Hablando Fluidamente Y Escribiendo Fluidamente Cuatro Idiomas Y Para Poder Graduarse De Sexto Primaria Tienen Que Optar A Un Examen De Aptitud Y Cuando Estos Patojos Se Van A Graduar Entran A Su Examen De Aptitud Y Al Terminar Su Examen De Aptitud Le Dicen A Este Patojo Mira Vos Canchito Vos Tienes Tendencia Para Abogado Tu Tendencia Es Para Arquitecto La Tuya Es Para Doctor La Tuya Es Para Deportista La Tuya Es Para Músico Y Les Dicen A Todos Para Que Son Buenos Y Entonces Los Patojos Dicen Es Cierto A Mi Me Gusta Eso Cuando Entran A Primero Básico Ya Saben Que Los Siguientes 8 O 12 Años Van A Estudiar Una Carrera Con La Que Van A Terminar Siendo Abogados Porque Ya Saben Lo Que Quieren Aquí Usted Le Pregunta Al Patojo Que Está Gradándose Tercero Básico Vos Y Que Vas A Seguir El Otro Año No Sé Y Que Vas A Hacer Con Tu Vida Vos Más Adelante Ay Yo No Sé Algo Usted Bachillerato En Ciencias Y Letras Dice La Escritura Dios Dice Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Yo Lo Sé La Pregunta Aquí Es Lo Sabe Usted No No Lo Sabe No Lo Sabe Porque No Los Busca No Sabe Cuál Es Lo Bueno Y Cuál Es Lo Malo Y Como No Sabe A A veces Decide Por Lo Malo O Por Lo Menos Peor Pero No Termina En El Plan De Dios ¿Por qué? Porque Dios No Tiene Planes Para Usted Claro Que Dios Tiene Planes Para Usted Pero Usted No Sabe Buscarlos Porque Su Puerta De Las Aguas No Está Restaurada Dice La Escritura Si Invocaran Mi Nombre Si Se Humillaran Y Buscaran Mi Rostro Si Oraren Se Humillaren Y Buscar En Mi Rostro Entonces Sabemos Cómo Se Ora ¿Verdad? ¿Cuánto Sabemos Cómo Se Ora? Sabemos Cómo Se Ora Sabemos Cómo Se Humilla ¿Verdad? Doblamos Nuestra Rodilla Y Nuestro Corazón Más Importante Nuestro Corazón Pero Cómo Se Busca El Rostro De Dios ¿Tiene Dios Rostro? ¿Dónde Está El Rostro De Dios Aquí Y Entonces Dios Nos Vive Diciendo Desde Siempre Yo Sé Los Planes Que Tengo Yo Lo Sé El Problema Es que Ustedes No Lo Saben Porque No Los Buscan El Problema Es que Ustedes No Saben A dónde Yo Los Quiero Llevar Porque No Lo Saben Porque No Lo Buscan Porque No Se Meten En Aquello Que Yo Tengo Para Ustedes Beber Del Agua De Vida Es Hidratar El Poder Distinguir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Por Ejemplo Pastor Usted Es muy Cuadrado Yo Siento Que Usted Es Mero Cuadrado Usted Es De Otra Época Hombre Cómo Así Que Uno No Se Puede Echar Una Cervecita De En Cuando Usted Por Algo Lo Tienen En Vía Nueva Cuadradote De Pueblo Es Usted La Gente Que Dice Eso Es Porque No Está En La Palabra No Está Fundamentada Su Vida En El Agua Fresca De La Palabra Y La Gente Dice Una Cervecita Una No Es Ninguna Pastor Y Yo Le digo Aquellos Que Tenemos Por Lo Menos El Corazón Y La Intención De Restaurar Esta Parte En Nuestra Vida Yo Le Digo Le Pregunto Está Bien Digamos Que Una Cervecita No Es Mala Digamos Le Pregunto Se Sentaría Usted A La Mesa Con Jesús A Tomarse Una Cervecita Jesús Vení Séntate Aquí Mira La Querés Fría La Querés En Tarro Como La Querés Bueno Si usted Me Dice No Pastor Por Supuesto Jesús Nos Echaríamos Una Frita Los Dos Viendo Un Partido Aquel Que Conoce A Dios Por Su Palabra Camina Haciendo Una Diferencia Entre Lo Bueno Y Lo Malo Y Quedándose Con Lo Bueno Gracias A Dios El Agua Es Beneficiosa Para Los Riñones Espiritualmente Nos Hace Entender Que Es Lo Bueno Y Que Es Lo Malo Y Nos Quedamos Con Lo Bueno Pero El Agua Es Beneficiosa También Para El Cerebro Cuantos Aquí Tienen Cerebro Es Beneficiosa Para El Cerebro Mire En Lo Natural Si usted Sufre De Muchos Dolores De Cabeza Y Usted Siente Que Ya La Cabeza Le Explota Usted Va Con El Médico La Primera Pregunta Que Generalmente El Médico Le Va Hacer Es Toma Agua Pura Bueno De Vez En Cuanto De Vez En Cuando Pues No Mucho Mire Pues Hagamos Algo Regrésese Tome Agua Suficiente Agua Pura Todos Los Días Y Nos Vemos En Un Mes Al Segundo Día Usted De Estar Tomando Agua Pura Ya Se Le Fue El Dolor De Cabeza Y Fue A pagar Sus 300 Pesos Por Nada Porque El Agua Pura Nos Hace Pensar Mejor Nos Hace Estar Más Lúcidos Tomar Decisiones Correctas Dice Romanos 12 2 No Imiten Las Conductas Ni Las Costumbres De Este Mundo Más Bien Dejen Que Dios Les Transforme En Personas Nuevas Está Conmigo Está Conmigo Iglesia Al Cambiarles La Manera De Pensar Es Decir La Palabra Nos Refresca Y Nos Cambia La Manera De Pensar Y Cambiando Nuestra Manera De Pensar Dice Romanos 12 12 12 2 Entonces Entonces Aprenderán A Conocer La Voluntad De Dios Para Ustedes La Cual Es Buena Es Agradable Y Es Perfecta El Agua Pura La Palabra De Dios Que La Metemos A Nuestra Mente Que Refrescamos Nuestros Pensamientos Transforma Nuestra Manera De Ver La Vida Transforma De Ver Las Cosas En La Vida Y Entonces Nos Hace Entender Cuál Es La Voluntad De Dios Para Nosotros Es Agradable Y Es Perfecta Conocer Gente Que Todo Es Malo Que Nada Sirve Que Todo Lo malo Les Pasa A Ellos Que Nunca Van A Prosperar Y Lo Dicen Y Lo Sacan Es Porque Su Cerebro Está Cero Hidratación De La Palabra De Dios Sigue Conmigo La Puerta De Las Aguas Es Esa Puerta Donde Entraba Toda Esa Agua Ese Vital Líquido Para Alimentar Al Pueblo Y Que Muestra Los Planes De Dios Y La Voluntad De Dios Perfecta Yo le Compartía Que Imposible No Llorar Teniendo Una Hija Tan Hermosa Lejos Y Ver Su Rostro Y Ver Que Se Pone A Llorar En La Pantalla Del Teléfono Y Me Duele Tenerla Lejos Pero Estoy Convencido Que Es La Voluntad De Dios Y Me Siento Tranquilo Que Es La Voluntad De Dios Que Esté Allá Preparándose Equipándose Para servirle Mejor A Dios Estoy Convencido Que Así Es Cuantos Aquí Se Graduaron De Sexto Primaria Allá En Suiza Tal Tal Vez No Nos Graduamos Allá En Suiza Con Cuatro Idiomas Y Sabiendo A dónde Vamos Pero Si Tenemos La Palabra De Dios Con Nosotros La Abrimos Y La Metemos En Nuestra Vida No Habrá Suizo Que Nos Diga Para Dónde Ir Porque En Cristo Tenemos Un Norte Claro De Que Tiene Y Que Quiere Él Para Nosotros Para Nuestra Vida En Particular La Voluntad De Dios Para Nosotros Es Agradable Es Buena Y Es Perfecta Y Número Tres Yo Mencionaba Tres Aspectos Por Una Razón Dios Nos Ha Hecho Personas Tri Partitas Tricotomas Es Decir Tenemos Un Elma Y Tenemos Un Cuerpo En Alguna Medida Los Órganos Que Yo Le Presento Tienen Que Ver Con Esas Tres Realidades Los Riñones En Alguna Medida Tienen Que Ver Con Ese Funcionamiento Y Ese Ese Ejercicio Biológico Que Nos Mantiene Vivos Libres De Impurezas El Cerebro Es La Razón Nuestra Psicología Cómo Pensamos Cómo Razonamos Tener Bien Definido A dónde Vamos Cuáles Son Nuestras Decisiones Pero Número Tres El Agua Es Beneficiosa En La Práctica Física Para El Corazón Aquel Que Se Mantiene Hidratado Su Corazón Se Mantiene Trabajando Mejor Físicamente Y Dios A Dios Le interesa A nuestro Cuerpo Le interesa Que estemos Bien Que estemos Sanos Le interesan Nuestras Metas Nuestros Pensamientos Le interesa Que sepamos A dónde Ir A Dios Le interesa Pero También A Dios Le interesan Nuestros Sentimientos Si Dios Nos regaló Nuestros Sentimientos Cuando Una Patoja 13 15 Años Un patojo 13 15 Años Empiezan A ver Al Del Sexo Opuesto Y Empiezan Como A Enamorarse Eso Es Normal Dios Nos Creó Con Sentimientos Cuando Una Persona Se Enoja Y Revienta De Enojo Y Esto Y Lo Otro Es Normal Si Ni Pecado Es Enojarse El Pecado Es Mantener El Enojo Toda La Vida Pero La Biblia Dice No Se Ponga El Sol Somos Personas Sentimentales Somos Personas De Sentimientos Y La Escritura En Salmo 19 8 Dice Los Mandamientos Del Señor Son Rectos Traen Alegría Al Corazón Los Mandatos Del Señor Son Claros Y Dan Buena Percepción Para Vivir Y Dice El Salmo 119 97 Oh Cuanto Amo Yo Tu Ley Todo El Día Es Ella Mi Meditación La Palabra De Dios Me Hace Filtrar Lo Bueno Y Lo Malo Me Da Una Visión De Vida Pero También Me Causa Alegría El Día De Ayer Compartíamos Con Los Matrimonios Un Evento Precioso Extraordinario Nice Estaba Lleno De Parejas Todos Bien Guapos Todos Bien Peinados Precioso El Lugar Preciosa La Gente Y Usamos Un Texto Para La La Enseñanza Yo Me Tomé Una Tarde Allá En Mi Oficina Y Empecé A ver El Versículo Yo Decía Pero Yo Nunca Había Visto Esto Y Hice Un Copy Paste En Mi Computadora Y Me Pasé Y Empecé A Escribir Un Montón De Cosas Acerca De Ese Versículo Y Está Esto Está Aquello Aquí Ya Hay Miren Una Cosa Yo No Sentí La Tarde Hermano Hermoso Estar Metido En La Palabra Del Señor Yo Miren No Sé Me Encantaría Que Viene Otro Pastor Que Se Encargara De Todo El Engranaje De Estar Viendo Detalles De Estar Haciendo La Cuestión Administrativa Ratón De Laboratorio Ratón De Biblioteca Ahí Metido Mi Estudio Abrir La Palabra Ver Los Versículos Ver Las Historias Sacarle Ese Jugo Sacarle Esa Riqueza Entender Las Verdades De Dios Los Tesoros De Dios Que Alegría Sería Si Sería Para Mi Un Sueño Tengo Libros De Libros Que No Puedo Leer Porque No Tengo Tiempo La Palabra De Dios Nos Trae Alegría Nos Trae Bendición Nos Trae Fortaleza Nos Trae Fuerza Muchos De Nosotros Necesitamos Restaurar La Puerta De Las Aguas Regresar A La Palabra Y No Como Un Castigo No Como Una Condenación Sino Porque En Ella Encontraremos Buenas Decisiones En Ella Encontraremos El Norte Claro En Ella Encontraremos Felicidad Mi Favorito De Los Favoritos Hablando Hoy Del Día El Cariño De Mis Versículos Favoritos En Cuanto A Cómo Dios Nos Ama Dice Romanos 5 8 Mas Dios Muestra Mas Dios Muestra Su Amor Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros La Puerta De Las Aguas Nos Trae A La Memoria La Revelación Del Corazón De Dios La Revelación De Sus Preceptos La Revelación De Sus Planes Para Nosotros Y Mire Cómo Dios Muestra Su Amor Para Nosotros Tanto Nos Ama Dios Que Ha Mostrado Su Amor De Tres Maneras Su Revelación Esa Agua Fresca Que Entra A Nuestra Vida Para Darnos Limpieza Para Darnos Lozanía Para Darnos Juventud Para Darnos Energía Esa Agua Hermosa Cristalina Que Entra Por La Puerta De Las Aguas Está Manifestada En Tres Facetas La Primera Dice Segunda De Timoteo Tres Dieciséis Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Y Para Instruir En Justicia Levante Su Biblia Abracela Abracela Con cariño Usted No Siente Algo Especial No Siente Usted Que La Palabra Está Viva Sabe Amada Iglesia No No Sé En qué Casa Usted Vive Quizá Es una De las Más Lujosas De Toda El Área Quizá Tiene Los Mejores Muebles Las Mejores Ventanas Pero Yo Puedo Asegurarle A Usted Que La Mayor Riqueza Que Usted Tiene No Es Su Casa No Sé Qué Carro Maneja Hoy Oré Por Un Carro De Un Hermano El Primer Culto Nuevito Del Año Pero Sus Carros No Son La Mayor Riqueza Que Usted Tiene Sabe Cuál Es La Mayor Riqueza Que Usted Tiene La Tiene Entre Sus Brazos La Bendita Palabra De Dios Que Nos Habla Que Nos Consuela Que Nos Instruye Quiere Usted Tener Un Norte Claro Saber Qué Es Lo Bueno Y Qué Es Lo Malo Tener Felicidad Beba Del Agua Cristalina En La Palabra De Dios Y Dice Hebreos 1 1 Ponga Atención Hebreos 1 1 Dios Habiendo Hablado Muchas Veces Y De Muchas Maneras En Otro Tiempo A Los Padres Por Los Profetas En Estos Postreros Días Nos Ha Hablado Por El Hijo La Revelación Escrita Es Una Manera La Que Dios Ha Mostrado Su Amor La Revelación Encarnada Es La Otra Forma Cristo Mismo Es La Palabra De Dios Ojalá Usted No Se Aye Únicamente En La Faceta De Conocer Al Cristo Histórico Me Sigue El Cristo Histórico Es Aquel Que Está En Cuatro Evangelios Y Que En Algunas Biblias Aparece En Letras Rojas Pero Que Está Ahí En Cuatro Libros Muchos Se Pierden La Mitad De La Bendición Conociendo Únicamente Al Cristo Histórico Pero Hay Un Cristo Vivo Real Que Está Sentado A La Diestra De Dios Padre Que Habla Con Nosotros Que Nos Dirige Y Que Nos Dice Por Dónde Ir Porque El Evangelio No Es Rutina El Evangelio No Es Legalismo El Evangelio Es Una Relación Con Aquel Que Nos Salvó Y Que Nos Dice Para Dónde Ir Y Para Dónde No Ir Y La Tercera Manera En la Que Dios Muestra Su Amor Para Nosotros Está En Segunda De Timoteo 4 1 Y Dice Te Encarezco Delante De Dios Y Del Señor Jesucristo Que Juzgará A Los Vivos Y A Los Muertos En Su Manifestación Y En Su Reino Que Prediques La Palabra Que Instes A Tiempo Y Fuera De Tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con Toda Paciencia Y Doctrina La Palabra De Dios Cristo Jesús Y La Predicación De La Palabra Nos Nutre Nos Muestra El Amor De Dios Ay Si Pastor Por Eso Yo Vengo Los Domingos Para Que Usted Predique Porque Yo Sé Que Dios Me Habla Esa Esa Una Parte La Otra Parte Es la Que Usted También Predica Con Su Vida Usted Predica Con Su Ejemplo Usted Predica Allá En La Casa Usted Predica Allá En El Trabajo Porque Todos Somos Llamados A Predicar Algunos Nos Nos Toca Detrás Nos Toca En Las Trincheras El Ruido De Las Ovejitas Se Oye En La Puerta De Las Ovejas El Olor A Pescado Casi Lo Podemos Oler A Los Ancianos Casi Los Podemos Ver Hablando Las Maravillas Del Dios Que Siempre Es Y Que Siempre Será Vemos A La Gente Ir Y Venir De Los Valles Tomada De La Mano De Dios Vemos A La Gente Sacando La Basura Para Ser Usados Por Dios De Una Mejor Manera Vemos En Nuestras Vidas Su Mano Su Gracia Que Lo Que Hacemos Prospera Que Lo Que Hacemos Dios Lo Multiplica Que Dios Nos Guarda En Nuestra Salida En Nuestra Entrada Que Su Mano Está Sobre Nosotros Y Ahora Volteamos La Mirada Y Está Acabando Acabando De Ser Instalada La Puerta De Las Aguas Dios Muestra Su Amor Revelándonos Su Corazón A Través De Su Palabra A Través De Su Hijo Y A Través De La Predicación Sana De Su Palabra Póngase De Pie Si es Tan Amable Por Favor Que No Cierra Sus Ojos Un Momentito Quizá Usted Se Encuentra Sin Fuerzas Hoy Dice El Salmo 92 10 Pero Tú Aumentarás Mis Fuerzas Como Las Del Búfalo Y Seré Ungido Con Aceite Fresco Quizá Usted Dirá Será Pastor Que Eso Es Vigente También Para Mí En Este Tiempo Yo Le Digo Si Mateo 5 18 Dice Porque De Cierto Les Digo Hasta Que Pasen El Cielo Y La Tierra Ni Una Jota Ni Una Tilde Pasará De Hasta Que Todo Se Haya Cumplido Que No Habla Con El Señor Unos Segundos Tómese Unos Segundos Y Mientras Usted Habla Con El Señor Y Le Dice Señor Aquí Está Mi Vida Necesito Restaurar Este Tiempo Con Tu Palabra Con Tus Promesas Que Es Agua Fresca De Tu Palabra Hidrate Mi Vida Mientras Usted Habla Eso Yo Quiero Pedirle A Aquellas Personas Que Hoy Nos Visitan Que No Conocen A Jesucristo Que No Conocen El Amor De Dios Hoy Mire Que Día Más Precioso El Día Del Amor El Día Del Cariño Es Un Buen Día Para Que Usted Reciba El Verdadero Amor En Su Corazón Si Usted Desea Recibir A Cristo Ese Amor Inmerecido Pero Que Está Disponible Para Usted Levánteme Su Mano Derecha Si Usted Desea Recibir A Cristo Levánteme Su Mano Derecha Gracias A Dios Tengo Alguien Aquí Por Favor Héctor Habrá Alguien Más Levánteme Su Mano Derecha Si Usted Desea Recibir A Cristo Levánteme Su Mano Derecha Bien En Alto Queremos Orar Con Usted Queremos Tener Esa Gran Alegría Habrá Alguna Persona Más Que Dice Yo Yo Quiero Recibir A Cristo En Mi Corazón Este Es El Momento Levante Bien En Alto Su Mano O Quizá Hay Una Persona Que Se Alejó Del Señor Desea Regresar Reconciliar Con Él Empezar Una Vez Más Su Relación Con Él Desea Reconciliar También Levante Su Mano Derecha Y Queremos Orar Por Usted Si Usted Desea Reconciliar Valientemente Levante Su Mano Queremos Orar Con Usted Por Usted Dejo Unos Segundos Amén Iglesia Amada Levante Sus Manos Todo el Mundo Si Pueden Hacerlo Señor Yo Oro Por Tu Iglesia Y Por Mi Vida Ayúdanos Señor A Restaurar Este Tiempo En Tu Palabra Esa Relación De Tal Forma Que Tu Palabra Nos Diga Que Es Bueno Y Que Es Malo En Nuestras Vidas Que Tu Palabra Nos Haga Pensar Y Sentir Tu Propósito Y Tu Voluntad Para Nosotros El Norte Que Tú Tienes Para Nuestras Vidas Oro Señor Para Que Nuestro Corazón Se Ha Invadido Por Tu Palabra Que Nos Cauce Alegría Y Que Nos Cauce Gozo Que Podamos Restaurar Esta Parte En Nuestra Vida En El Bendito Nombre De Jesús Te Agradecemos Señor Por Tu Palabra Amén Amén Dele un Aplauso A Nuestro Buen Dios Si Desea hacerlo Amén Tome Su Luz